¡Hola, hola, hola! Quiero que me cuentes cómo estás toda tu historia. Tengo que hacer un trabajo en el colegio. Oh, por supuesto, querida nieta. Bueno. Todo empezó cuando mis padres escaparon hacia Kenia debido a la Segunda Guerra Mundial. Allí fue donde nací. Luego, tras el término de la Segunda Guerra, volví a Inglaterra junto a mi familia y entré en la Universidad de Oxford. Fue en esta universidad donde comencé mis estudios en Zoología, la ciencia que estudia a los animales. Trabajé arduamente en ello, hasta que finalmente, en el año 1962, logré graduarme de la carrera en la que tanto me esforcé. ¡Oh, abuelo, qué interesante historia! ¿Y qué pasó después? Bueno, nieta, ahí es donde comenzó lo interesante, porque después publiqué mi libro El Gen Egoísta y también postulé mi teoría genocéntrica. Abuelo, ¿me podría explicar en qué consiste la teoría genocéntrica? ¡Claro, querida nieta! Imagínense al ser vivo como un robot. Este será capaz de proteger todo lo que se encuentra en su interior para preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de genes, quienes construyen estas máquinas vivas en pos de sus intereses. Los genes se comunican con el medio a través de vías indirectas, controlándonos, por así decirlo, mediante un control remoto. Este reproductor, al cual denominamos gen, se encuentra en mí y en ti. ¡Oh, abuelo, qué teoría tan interesante! Oye, y también he escuchado que tu teoría se basa en el altruismo y el egoísmo. ¿Me podrías explicar de qué se trata esto? Por supuesto, querida nieta. Bueno... En la naturaleza, podemos ver la competencia de distintas especies por un mismo recurso de manera egoísta, utilizando la agresividad. Sin embargo, también podemos visualizar ejemplos en donde dos especies colaboran entre sí con el fin de conseguir un mismo fin. Esto es lo que denominamos altruismo. ¡Guau, abuelo, qué impresionante! Oye, tengo una pregunta. ¿Qué opinaban tus compañeros científicos sobre esto? Bueno, la verdad es que mis pensamientos eran bastante revolucionarios para la época. De hecho, recuerdo a un tal Francis Collins, que siempre decía que mis pensamientos eran demasiado extremistas. Pero también tenía compañeros que estudiaban la genética y que se basaron en mis pensamientos para explicar sus propias teorías. ¡Guau! Oye, abuelo, ¿y qué significan los memes? ¡Oh! Ahora mismo te lo explico. ¡Ya! Bueno, los memes no son más que unidades de información cultural que se transmiten entre las generaciones, diferentes en cada sociedad. Los memes nos ayudan a entender diversos fenómenos y formas de actuar que parecen ser irracionales o que simplemente no podemos explicar. Es el cambio y la transmisión de los memes los que van formando las sociedades de individuos y van formando estructuras basadas en estas unidades de información. Ahora, abuelo, comprendo por qué todos hablan de ti. Eres el mejor científico, el número uno del mundo. Por supuesto, querida nieta. Y recuerda siempre, la ciencia es divertida y el que crea que no, que se joda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!